Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorD. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Mates, Física y Química. Bueno, hoy no vamos a hacer un problema. Hoy vamos a ver la explicación del vídeo Adivino tu peso y tu edad. Vídeo que he subido en mi canal Profesor10Experimentos. Vale, ahí os dejaré el vídeo, el índice, vale, en la i. Y también os aconsejo que para divertiros y disfrutar aprendiendo la ciencia y experimentando os suscribáis a mi canal de Profesor10Experimentos. Bueno, entonces, si habéis visto ya el vídeo, si no os lo recomiendo 100%, os dais cuenta que hemos acertado vuestro peso y vuestra... Ahora vamos a explicar las propiedades matemáticas que hemos utilizado o la matemática, más bien, que hemos utilizado para hacer este truquillo o esta diluvianza. Bueno, entonces vamos a seguir los pasos que decíamos en el vídeo. Dice, paso 1, escribe tu peso. Entonces nosotros, un peso genérico que valga para todo el mundo, para los millones y millones de personas que vean este vídeo, pues vamos a decir que es X. Vale, bien, entonces el paso 2 lo multiplicamos por 5. Entonces tenemos que multiplicar por 5 nuestro peso. Eso será 5X. Vale, el paso 3, sumale 50 al número anterior. Entonces al número anterior, que era 5X, le tenemos que sumar 50, más 50. Bueno, el paso 4, multiplica por 20 el número anterior. Vale, entonces tenemos que multiplicar por 20 el número anterior. Pero el número anterior es 5X más 50. Ojo, cuidado aquí, se ve nuestra potencia en matemáticas. Tenemos que multiplicar todo por 50. Es decir, en este caso sería 20 por 5X, que son 100X. ¿Sí? Y 20 por 50, que son 1000. ¿Vale? Más 1000. Bueno. Vale. Y en el siguiente paso, el paso 5, sumale 1016 al número anterior. Entonces sería 100X más 1000, que es el número anterior. Le tenemos que sumar más 1016. Y recordar que se suman números con números y X con X. Yo no puedo sumar 100X con el 1016. O 100X con 1000. Tengo que sumar el número con el número. Entonces me quedará 100X más 2016, que es justo el año anterior al que estamos. Y hasta aquí es el truquillo. Y el truco vale siempre. Es decir, vamos a ver. Si vosotros conseguís otra combinación de números, que al final me quede 100X más 2016. Hay infinitas posibilidades. También funcionará el truco. Y será uno inventado por vosotros. Así que el que quiere inventar uno, lo puede inventar. Y ahí en los comentarios del vídeo, que me lo vaya a escribir. Sergio, ¿qué te parece este? O ¿qué te parece este otro? Y así vamos jugando. Y voy aprendiendo nuevos truquillos de adivinar. ¿Vale? Lo entendéis. Hasta ahí hemos llegado. Esto es la base científica, o más bien matemática, de este truquillo. Bueno, entonces una vez que estamos ahí, ya solo le tenemos que restarle nuestro año de nacimiento. Entonces daros cuenta, vamos a subrayar esto, que es la clave del truquillo este, de la adivinanza esta. Bueno, entonces ahora le restamos nuestro año de nacimiento. Cada uno su año de nacimiento. Yo como nací en 1975, sin rimillas en casa. Pues le tengo que restar 1975. Entonces sería 100x más 2016 menos 1975. Bueno, y a mí eso me da 100x más 41. ¿Vale? Bueno, y aquí también es nuestra ecuación. Bueno, ahora quiero que nos demos cuenta de una cosa. El 41 es la edad. Eso lo tenemos clarinete. ¿Vale? Pero nosotros íbamos a calcular. Esto es la edad. ¿Vale? ¿Por qué es la edad? Porque es el año anterior menos el año en que hemos nacido. Bueno, daros cuenta. Este truco, si nosotros ya hemos cumplido años, que es importante, a la edad habría que sumarle uno. Entonces, cuando lo hagáis, siempre preguntar al individuo al que le hagáis el truquillo si ha cumplido este año o no. Si ha cumplido este año, habría que sumarle uno. Por ejemplo, si ha cumplido el 8 de enero, pues le tendríamos que sumar un año al número que nos da. Es la única, pero que tiene este truco. Por eso, esta adivinanza, por eso es tan importante hacerla a principio de año porque la gente no ha cumplido aún. Bueno, pero lo preguntáis y ya está. Bueno, y luego aquí tenemos el 100x. Y el 100x es el peso. Es 100 por nuestro peso. ¿Vale? Entonces aquí sería el peso. Daros cuenta de una cosa. ¿Vale? Si yo peso, por ejemplo, 93, que es lo que dije antes, el 100x en que se transforma. Vamos a verlo aquí. El 100x, ¿sí? Yo digo, peso 93 sería 100 por 93. Es decir, sería 9, 3, 0, 0. Lo que hace al multiplicar por 100 un número es lo corremos dos pasillos hacia la izquierda. ¿Lo ves, no? Entonces lo que hago realmente es colocar. ¿Vale? El 100x lo que me hace es colocar el número 2 para allá. Entonces nosotros, daros cuenta, me daría 9, 3, 0, 0, más 41. Es decir, 9, 3, 4, 1. Lo que decíamos en el vídeo que hemos hecho anteriormente. En el vídeo del profesor de experimentos. Aquí esto sería el peso. ¿Sí? Tengo que abrazar estas navidades. Me he pasado tres pueblos. ¿Vale? Y este sería la edad. Bueno. Entonces, bien, ¿lo habéis entendido? Sí, seguro. Ya sabéis que para mí son fundamentales vuestros comentarios, vuestro like. Si os ha gustado, darle al like. ¿Vale? Yo os recomiendo que veáis el vídeo original, en donde juego un poco con vosotros, en mi canal de experimentos. Profesor 10 experimentos. Y si no estáis suscritos, que os suscribáis, que nos vamos a divertir muchísimo en ese canal. Bueno. Y vuestros comentarios, si creáis otro ejercicio parecido, del mismo pelaje, me lo escribís abajo, que también nos divertimos juntos. Pues venga. Nos vemos en los vídeos. Gracias.